¿Qué ha pasado con el proyecto de la termoeléctrica en Saravena? Pues muchos se han preguntado por qué se instalaron estos postas tan grandes y tan altos en la doble calzada en Saravena ¿Y qué ha pasado con este proyecto que está detenido durante hace varios meses? Pues se trata del proyecto de la construcción de una termoeléctrica ¿Una termo qué? ¿Qué es eso? Básicamente es una planta generadora de energía como las que tenemos en nuestros hogares o establecimientos de comercio Que funcionan a gasolina o ACPM y generan energía eléctrica, así de sencillo Pues solo que esta planta generará suficiente energía como para suplir las necesidades de los municipios de Saravena, Fortul e incluso Araucita Este tipo de proyectos son ideales para tener un respaldo del suministro de energía eléctrica en la región Para ocasiones como las que se van a presentar durante este mes de septiembre En el que el departamento de Arauca estará sin el servicio de energía eléctrica Durante tres días por trabajos que va a realizar ISA Intercolombia en la línea Caño Limón Por eso hemos decidido investigar para darles a conocer a ustedes qué ha pasado con este proyecto Según el secretario de Planeación Municipal, Wilson Hernando Roa Este es un proyecto que cuenta con todos los permisos necesarios para su funcionamiento y puesta en marcha del mismo Este es un proyecto que lleva ya años, lo viene trabajando una empresa privada, porque es un proyecto del orden privado Lo viene trabajando hace años, desde el año 2022 a la Administración Municipal se hizo llegar toda la parte técnica de ese proyecto Para poder expedir la licencia, la licencia fue expedida en su momento Ya este año que se iniciaron las labores del proyecto, se actualizó todo el tema de la licencia Los señores contratistas de las empresas privadas pagaron la licencia Y aquí por parte de la Administración Municipal están cumpliendo todos los requisitos Su tema de licencia, su tema de permisos de espacio público, sus permisos de cierre de vías Han pagado y han cumplido todo teniendo la documentación que se les ha requerido Es un proyecto que beneficia al municipio, por eso la Administración Municipal desde el mismo momento que lo conoció Pues lo primero que hizo fue estudiar la parte técnica y normativa que cumpliera Incluso con asesoría en su momento de la empresa Enelar De que toda la parte normativa de redes eléctricas la cumpliera Se revisó las diferentes rutas dentro del municipio, en el casco urbano Por donde podría esa red ingresar para no causar un impacto a la comunidad Digamos en los barrios y eso Entonces se encontró por la cercanía, por la mejor ruta, mejor espacio Y en un espacio público que no daña andenes, que no interviene paramentos de casas o de barrios Fue hacerlo por ese centro de la doble calzada, esa obra de la doble calzada Y quisimos conocer cuál es la postura de las comunidades representadas en Asojuntas en cuanto a este proyecto Por eso buscamos a Azabel Torres, presidente de Asojuntas Aravena, para conocer su opinión Y cómo lo ven las comunidades, a lo cual nos respondió que aún no hay certeza de quiénes son los que están detrás de este proyecto Ni cómo las comunidades se verían beneficiadas al realizarse esta obra Por tal motivo no vio pertinente dar declaraciones a los medios de comunicación sobre este tema Pero por qué está detenida esta obra Y cuándo podría hacerse una realidad que los habitantes del Piedemonte no sigan teniendo pérdidas económicas por falta de un plan de respaldo Pues por eso dialogamos con el representante de esta empresa, de este proyecto El ingeniero Gerardo Rojas Allago, para conocer en qué va El estado actual es negativo, no se ha podido avanzar El proyecto está suspendido porque no hemos tenido la entrada hacia el ejército En el ejército nos hacen falta 600 metros para interconectar Pero como el ejército no ha permitido el ingreso Para hacer la interconexión estamos mirando la posibilidad Si veo que por ahí no se puede, nos va a tocar que recurrir a otra alternativa Ya última y es mirar si a través de otra ruta podemos ingresar Porque no podemos quedarnos parados Y al momento de tener los permisos necesarios en unos 40 días Se pudiera terminar Llevamos más o menos eso parados, 40 días Ya estuvieramos ahorita terminando la obra Pues contactamos al comandante del grupo mecanizado Rebeis Pizarro En el municipio de Saná para conocer qué ha pasado Y en qué va los permisos para la habitación y la instalación de estos postas Que se necesitan instalar dentro del cantón militar Y la respuesta que obtuvimos es que ya se surtieron los efectos Los trámites necesarios porque es un permiso que se debe tramitar a nivel nacional Y que se está a la espera de esta respuesta Pues mientras se surten todos estos procesos que para muchos pueden ser dilatorios Los habitantes del departamento de Arauca y especialmente los de Saravena Continúan sufriendo por la falta de un plan de respaldo para el suministro de energía eléctrica Y solo les queda encender una vela para que se les haga el milagrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!